Una granada fue hallada en el sector de la playita en Manta, provincia de Manaví. La Policía Nacional realizó una detonación controlada del artefacto y realizó un barrido en el balneario para descartar la presencia de algún otro tipo de explosivos. Un artefacto explosivo fue hallado en el sector de Playita Mía en Manta, provincia de Manaví. Imagínense que está en la orilla del mar, en la playa, en el agua, y la orla no se lleva esa vaina para afuera, sino que está allí. Tendría un peso para que no la mueva la orla. La policía con su unidad de antiexplosivos arribaron al lugar y confirmaron que se trataba de una granada. En el caso de una granada tipo limón, aparentemente, entonces por evitar cualquier situación se llamó al equipo técnico, en este caso al personal de guir de explosivos, los mismos que al percatarse y al ver que la granada se encuentra oxidada y todo eso se procede a la destrucción controlada. El hecho ha causado preocupación en quienes visitan y trabajan en el balneario. Cualquier persona puede estar perdiendo la vida o de cualquier forma, pues, una pierna, un brazo, o niños también que andan por aquí. ¿Seguro? Sí. Claro, una granada. Es fatal. Tras el hecho, la policía realizó un barrido en la playa para descartar la presencia de otro tipo de material explosivo y dejar recomendaciones para la ciudadanía. Bueno, debemos indicar que cuando vean algún tipo de artefacto que no corresponde a sus sectores, den la alerta a la Policía Nacional. El patrullero va cercano, verificará, aislará el lugar, y de ser pertinentes, llegará el equipo especializado en este caso de explosivos para que tomen el procedimiento pertinente. Con cámaras, Eduardo García desde la provincia de Manaví informó Güellis Delgado.